¿Aquí es? No, aquí es ¿Aquí es? ¿Puedes llamar? ¿De morrer? Sí Sí, meten para allá No, 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 no Por aquí parate Hey Dave Good morning I'm good and you We're good We're here now Alright, we can If your hands got cold, I got a fire going through Oh no, no, you know it's a nice weather right now, you know Yeah, you can just drive over here Please, yeah Good morning, how you doing? I'm doing good Good morning How you doing? It's a good morning You know what? They're all at the same time We're here 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 Yeah We're here We're here We're here Yeah, I think Oh, there's another I'll go in I was watching I hate Yes Wait 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 Hold on I'm here Oh, you got something here Do you want to check that into the next area? I want I want Easy, easy, boy Easy Don't pull it away No, wait, no toma mami sacan los trastes wey y los cuchillos no se le va como se le va a ir hombre este ni jala camina camina para allá camina 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 no 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 mira para allá échame esa para pegarle unas patas mas alto mas alto wey ahi esta wey mas arriba ayúdame 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 y uno te vas a echar la gallivada de la carne en las bolsas vamos a tirar limones es como para echar las tripas y el y el hígado y el hígado no agarra el traste verga no pero no te va a bañar de sangre no por eso wey tengo que estar haciendo kilos y los dos me cagaste ya no lo sueltes no lo sueltes porque se va a pegar un reguino ahi tapas la camara wey ponle ya para la esquina y la camara como que se mueve si se ve la camara céntrala wey chequen el telefono y 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